Música Yo quiero que tú sepas algo Yo me quedo aquí contigo feliz Y si no va a caer la perpetua, mejor Mentira, estoy bien, lo que quiero es Escucharte Cuidarte Gracias, Juan José, pero es que Ay, no, a mí me da pena contigo, de verdad, mira Es que no me parece justo Que tú vayas a pasar la noche a la comisaría Solo para acompañarme Mira, ¿por qué mejor no te vas para tu casa? Anda, vete para tu casa Descansa y... Y nos vemos mañana, de verdad Es lo mejor ¡Suélteme, suélteme! A mí nadie me está obligando A mí nadie me está obligando, María Digo, mi cel Mi cel bonita A mí nadie me está obligando Yo estoy aquí porque quiero Porque me nace estar contigo Y... De verdad, de corazón Sí, lo que necesitas es Desahogarte Hazlo con confianza Juan José, por Dios ¿Quién iba a decir que mi jefe El más machista de todos Iba a resultar un hombre tan especial como tú? De verdad, Juan José Porque lo tengo que admitir Tú eres... Tú eres un tipo muy especial Juan José Tú no debiste desautorizarme delante de Salvador Porque tú sabes que... Julia se hace la víctima Pero ella no es ninguna inocente Yo no quiero hablar de ese tema, Cristina Bueno, entonces hablemos de algo que... Que me tiene muy deprimida, Pedro Pablo Algo que deberíamos aclarar ahora mismo De lo contrario Puedo perder la poca paz que me queda ¿Ah, sí? Caramba ¿Y qué será lo que te puede inquietar tanto a ti? Se trata de Teresita Tú sabes que ella se ha comportado últimamente... Muy... Bueno, es que no sé cómo explicártelo Pero si ella sigue así Se puede convertir en un problema grave para nosotros Y tú lo sabes Lo siento, señor Permiso Coromoto Ya va Perdóname Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé Te ofendí Te ofendí No es esa mi intención Prométene, anda O vuelve O cumple con la promesa Ven mañana Coromoto, ven mañana, por favor No, señor Disculpe nuevamente Pero yo no voy a poder cumplir Es que mi esposo no quiere Y de verdad Gracias por todo No, 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 hermanito Ya va Tú no me vas a decir Que me has enamorado de tu casa Y para verdad Estúpida Cállate la boca Siempre diciendo estupideces No, no, hermanito Ya va, ya va Era solo una broma Yo simplemente pensaba que te gustaba No vuelvas a repetir eso más nunca en tu vida Porque me vas a conocer Paulina, me vas a conocer ¡Ay, pero cuál es el rollo, chico! Es una cachifa Una tipa más Vale, suéltame Lárgate Lárgate Y más nunca en tu vida Vuelvas a mencionar este tema, Paulina Lárgate Más nunca Teresita Teresita ha estado muy sola Y aunque le hayamos dado a una familia La soledad pega, ¿sabes? Yo lo sé Yo lo siento Bueno, sí, claro ¿Y qué se te ocurre? ¿Qué quieres hacer? Un cambio de aires No le vendría mal ¿Por qué como regalo de Navidad No la mandamos de viaje? A un sitio así como Exótico Místico Japón, por ejemplo Por un par de meses Ya va, ya va Ya va Un momentico Un momentico, Cristina ¿Cómo es eso? Según tú Tu hermana se siente sola Y entonces Se te ocurre la brillante idea De enviarla dos meses Nada más y nada menos Que Japón Un país lejano Donde no va a entender Ni una palabra Yo no Yo no entiendo esa lógica Bueno, entonces Que escoja ella el lugar, pues Que diga ella Dónde quiere ir Mira, mira, Cristina Mira, si Si tú te sientes mal Por alguna razón Chica, no la agarres Con tu hermana Ay, ¿entonces ¿Con quién quieres que la agarre? ¿Contigo? Ya va, ya va Yo no estoy entendiendo, Cristina No, tú sí estás entendiendo No me digas Que no estás enterado De que ella anda mal De que ella anda Recordando los momentos O los tiempos aquellos En que estuve enamorada de ti No me digas Que no te has dado cuenta Porque yo sí Y para que lo sepas Aunque tú no lo creas Yo no soy ninguna tonta Pedro Pablo Yo te acabe Y no podía dejar de verla Te lo juro No podía dejar de verla Porque tú lo viste en su carita Viste lo feliz que estaba Sí, juntos Vamos a seguir luchando Para darle días así de feliz En cambio, Misel Misel estaba como triste, ¿no? No, pero ella es fuerte Ella se va a recuperar Y Juan José Juan José la está rondando otra vez Ah, ¿tú también te fijaste? Claro Pues yo me alegro por ella Porque mi amor Un clavo saca otro clavo Y Juan José es un tipo bien chévere Bien buena nota Se ve que es así todo Como chévere Como toda su familia, ¿ves? Sí Incluyendo a Gerardo Enrique El que te echa los perros ¿Ah? Tienes que decir eso, ¿no? Bueno, Gerardo Enrique Tiene, sí Tiene su no sé qué Tiene un encanto Ajá, estás viendo Que sí te gusta Sí te gusta ¿Viste que sí te gusta? Ah Y Elena, bueno Por eso es que A mí me preocupa Que tú y yo nos casemos Porque Por querer hacerme un favor a mí Tú vas a perder La oportunidad de tu vida Ah, pues Tú vas a seguir Con tu convencionalismo José Gregorio Lisboa Mira, pana Si yo a ese chamo le gusto Él va a tener que entender Que yo soy una mujer casada Ay, con una hija Es que eso puede darle Hasta cierto Cierto interés al asunto ¿No te parece? Ahí voy ¿Qué desean los señores? Hablar contigo Hablé que es tu nombre Peón Pero se yo me monté el señor Pero ¿Qué buscan ustedes por aquí? Ey, ey, ey Deja el miedo Y quédate tranquilo Compórtate como un hombre Que nosotros no te vamos a hacer nada Al contrario Estamos aquí porque Vinimos a traerte Un regalo de Navidad Te llegó tu niño Jesús Y sin haberle escrito la carta ¿Un regalo para mí? Ajá Eso Te lo manda el señor Vladimir Torralba Mi jefe Bueno, para que te deje banquete ¿Qué es esta plata? Bueno, esa plata es tuya Con esa plata Vas a poder arreglar este Este pedazo de rancho Comprarle unos muebles nuevos Y hacerle un regalo a tu muchachito Disculpe, patrocito Pero La verdad es que yo no estoy entendiendo Nadita ¿A cuenta de que el señor Vladimir me quiere Dar tanto dinero a mí? Esa está facilita para ti Todo ese dinero es tuyo A cambio de una sola cosa Que dejes vivir a tu mujer tranquilita Ya Me copias Me hace falta tu olor, Coromoto Eusebio, déjala libre Déjala libre Deja que venga O sea, tú no te estás Tú no te estás dando cuenta Pero te estoy dando una oportunidad Obedece Aprovechala Dejala que venga Yo no quería Yo no quería, pero Pero me hace falta La quiero aquí Obedece, Eusebio O si no, yo voy a tener que proceder O sea, que usted me quiere comprar a mí y mi mujer No, 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 chico Por favor Estamos hablando entre caballeros El señor Vladimir Torre habla lo que quiere Es ayudarlos A que salgan adelante Pues yo no necesito su ayuda Usted agarra sus reales y se me va Y muchas gracias, oye Ah, bueno Está bien Está bien Pero tú Te lo pierdes Vamos Coromoto Coromoto, vienes acá ya Es que Ni muerto vuelves a trabajar en casa de ese tipo Ni muerto, Coromoto Caramba, José María Será que ya culminaste con la tareita Vaya sorpresa Así que este tremendo penthouse es tuyo, Vladimir Dime algo ¿Tú le prestas este lugar a tu hermana Y tan buen hermano eres Para que traiga a sus amigos aquí? La verdad es que ese bien, Tarabapa No hace cuenta que ese tipo quiere algo con usted, Coromoto Ay, Eusebio Yo lo único que he hecho es trabajar para ganarme una platica Y bueno, así puede tener las cosas que le hace falta a Eusebito Más nada No me interesa Yo lo único que quiero es que tú no vuelvas a trabajar mal para esa casa ¿Tú me estás entendiendo a mi, Coromoto? Mira, Eusebio Nosotros necesitamos el dinero que ese señor me está pagando Chicos, date cuenta que en este rancho hay demasiada necesidad Y por un día de trabajo que yo haga Nos alcanza para toda una semana Ah, o sea que tú vas a ir para allá, diga lo que yo diga Pues sí, chico, pues sí Porque déjame decirte que primero están las necesidades de mi bebé Y después está todo lo demás ¿Por qué me montaste esa trampa con tu hermana Paulina? Estoy ocupado, Salvador, bastante Y una pregunta Por saber nada más, ¿qué pasó con tus modales, hermano? ¿No te enseñaron a llamar antes de hacer una visita? Mira, si me presenté así fue porque en primera yo no sabía que este era tu departamento Pero ahora que lo sé Quiero que tú me digas ¿Por qué tú y tu hermana Paulina Se pusieron de acuerdo para ponerme mal en frente de tu hermana Miseria? ¿Y si Salvador no le quita el arma a su mamá? Esa señora me hubiera matado Esa señora se volvió loca Eso es intento de homicidio Y aunque sea la mamá de Salvador Hay que denunciarla No, no, Juan José De verdad, esa señora está enferma de los nervios Ella no sabe lo que hace ¿Y don Pedro sabe lo que pasó? Él sabe que la señora Julia te disparó Que trató de matarte No, no, no lo sabe ni lo puede saber Si no, no habría vuelta atrás Y además, Juan José Yo no quiero complicar más las cosas Yo también tuve la culpa Es que yo nunca debí meterme en esa casa Bueno, pero gracias a Dios llegó Salvador Y evitó que pasara Mira, tú sabes lo que yo pienso, Miseria Que a pesar de la decepción Y el dolor que te ha hecho pasar Salvador Tú quieres seguir pensando que él es un buen hombre Y eso, de algún modo, te hace más indefensa ante él Entonces dijo que no, José María Bueno, déjalo así Y luego le damos la vuelta a ese asunto Y te dejo porque Estoy resolviendo otro negocio Sí, luego Yo podría no responderte, Salvador Lo que pasa es que te equivocaste Te metiste con quien no debías Con mi preferida, mi cel Que es la mayor de todas Pero a su vez la más ingenua Y yo no quiero que nadie le haga daño ¿Tú entiendes eso? Eso me confirma que no me equivoqué al pensar Que por más pactos o negocios que tú me ofrezcas Yo no te caigo bien Ay, pero que yo pienso que no es difícil de entender Que no me puedes terminar de caer bien Cuando de entrada tu mamá acusa a mi padre Del asesinato del tuyo No, pero por favor, Vladimir No estamos hablando de eso Esas simplemente son excusas Para justificar tus malas acciones No son Un incendio Los sembradios se quemaron ¿Qué lo causó? Un carro ¿De quién era el carro? Tuyo Se encontró un frasco con contenido venenoso En una oficina con el que estaban intentando asesinar a mi padre ¿De quién era la oficina? Tuya Y ahora me encuentro con que estás participando En un triángulo amoroso con dos de mis hermanas ¿Qué te parece? Yo creo, señorita bonita Que usted lo que tiene que hacer es hablar con su papá Tiene que hablar con tu papá y decirle toda la verdad De Salvador Y de lo que pasó con su mamá Ay, ya, ya Por favor, Juan José Yo no quiero seguir hablando de ese señor, ¿sí? Está bien Yo estoy cansada Lo que la señorita diga Serán órdenes para mí Está bien No voy a decir más nada que te quite el sueño Así que descansa, ¿eh? Descansa, mi marido bonita Y aquí estoy yo Para contenerla Para cuidarla Para consentirla Descansa Y mañana te voy a llenar el día de mucha sonrisa Porque eso es lo que yo quiero Que usted sea feliz Eso sí Sueña conmigo ¿Por qué tú piensas que yo soy un peligro para la empresa y para tu familia? Y no sería yo un estúpido si no lo creyera así Salvador Pero van acá, tranquilo Tampoco te preocupes Porque aunque tú no te estés dando cuenta Yo en este momento te estoy dando una nueva oportunidad Bueno, escúchame bien A mí no me interesa ninguna de tus oportunidades Y no me importan tus sospechas, Vladimir Pero lo que sí te voy a pedir Lo que te voy a exigir Es que no te vuelvas a meter entre Misel y yo Estás advertido Bien bello, bien bello que te quedó Yo toda mi vida partiéndome en loma Para que a ti no te faltara casa Techo, comida ¿Y tú? ¿Qué haces? Durmiendo en una cárcel como si fuera un delincuente Ya, mamá, ya un momentico Déjeme explicar No, a mí no me deben explicar nada, manganzón ¿Sabes? Porque mi igualito Así con ese tamañote que tiene Te doy tú, mamazo Ya va, ya va, señora Piva Mira, lo que pasa es que Es que su hijo se quedó a acompañarme Para que no me pase nada No le pasara nada ¿Y qué malo le iba a pasar? Además, usted tiene platica, platica Contrata a un poco a guardaespaldas Para que la cuiden Mamá, déjelo ser, mamá Déjelo ser, quédese tranquila Que todo fue porque, bueno Pasaron unas cosas Y a la final caímos aquí en la cárcel Y después le explico Porque tenemos que ir a trabajar ¿Estamos tarde, no? Sí, sí, claro, es tardísimo Vamos, vamos, vamos Vamos saliendo Sí, pero tú no te crees, oíste Tú no te crees que eso se va a quedar aquí No, eso no se va a quedar así Bendición, mamá Te quiero mucho Después te explico, viejita Mira, mamá Te quiero, mamá ¿Qué pasó, mamá? No, nada Nada Que te veo sacando tantas cuentas Y bueno, y me preocupa Ay, mi loquita Véngase para acá No se preocupe más Porque yo me habré quedado sin empleo Pero tengo mis piernas Y tengo mis brazos Entonces En esta casa Nada No va a faltar Escuchame Cada vez que te veo Me siento así Y más segura De que Dios un día vio para acá abajo Y bueno, me mandó un ángel para cuidar ¿Para cuidarte nada más? Bueno, yo diría que Para cuidarte Sí Para quererte Para amarte Para respetarte Para mimarte Por decirte Mucho Mucho cariño Mira 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 Véngase Disculpen Pero padre Necesito hablar contigo Algo que no puede esperar Así que, Paulina Permítenos, ¿sí? Permiso Ok Al grano, padre Necesito hablar contigo Algo urgente Sobre Salvador y Bicel De nada No sé Mira No tenemos camiones de carga Porque evidentemente No hay órdenes de compra Ya nadie quiere creer en nosotros Ni en nuestro producto Me gustaría decirte Que estás equivocada Pero tienes razón, Luciano El aceite está perdiendo posición En el mercado rápidamente Y lo peor es que Los empleados ya se están dando cuenta Ellos creen que van a perder su trabajo Porque claro La empresa puede quebrar El que nos quiere desprestigiar Está logrando su objetivo Y nosotros con las manos atadas Sin poder hacer absolutamente nada Es que si por lo menos Tuviésemos la certeza De quién se trata Ademir, mira En estos momentos Lo que menos necesito Es que tú me traigas chismes De tus hermanas Chico, ocúpate de tus cosas Ocúpate de la empresa Que es lo que nos atañe En este momento Precisamente eso es lo que estoy haciendo Padre Ocupándome de la empresa El plan de Salvador Es enamorar a cualquiera De mis dos hermanas mayores Paulina Misel No importa La primera que caiga Para que en algún momento Quedarse con la empresa Tú no puedes ver eso, padre Por favor, Vladimir Que yo sepa Misel no siente nada por Salvador Anda Pregúntaselo Interrógala Anda, padre Habla con ella Para que veas que tengo razón Hay que acabar con Salvador ¿Y por qué hay que acabar con Salvador? ¿Qué amenaza tan grande Representa a Salvador Para nosotros O para la empresa? Si Salvador se llega a casar con Misel El día que tú te mueras Él se queda con todo ¿Por qué todo el mundo? Y ahora Tú también ¿Está por sentado que yo me voy a morir? ¿Qué demonios pasa? Mira, Salvador Este Hermano Lo que me estás pidiendo No está fácil Acuérdate que está el veneno De por medio Y Tú estás involucrado en eso Sí Pero más a mi favor Yo tengo que tratar de averiguar Quién trató de incriminarme Y no tanto por mí, Nathalie Sino porque esa persona Va a intentar matar a Pedro Pablo Ya, vaya Un momentito, Salvador Tú me estás queriendo decir Que Vladimir Quiso matar a su propio padre Mira Si te pego a mí me cae de la patada Pero De ahí Para que él quiera hacer eso No sé Yo no me atrevería a acusarlo de tanto Y no vine a eso Yo lo que vine a pedirte Es que trates de hablar con Misel Y le digas que yo no soy su enemigo Y que tampoco soy el enemigo de su familia Y bueno, sí Aquí entre nosotros Sí te quiero decir Que tengo serias sospechas Acerca de Vladimir Bueno, ahora me voy No te quito más tu tiempo Gracias No, no, no Por favor Esta es tu casa Y siempre vamos a estar a la orden Y bueno, en cualquier momento Hablo con Misel Te lo agradecería mucho No, seguro Muchas gracias Estamos en contacto Suerte, hermano ¿Cuánto escuchaste, Luquita? Lo suficiente como para decirte que te cuides, mi amor Mira, ya comprobamos que Vladimir es de armas tomar Y Salvador, lo que te está proponiendo Es que te le unas para hacerle la guerra Y eso me da mucho miedo De verdad Y sobre todo Porque la gran perdedora siempre va a ser Misel Tú estás rodeado de gente resentida Gente que te odia Que quiere acabar contigo ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién? Yo lo único que he hecho toda mi vida Es trabajar como un burro Y nunca, escúchame bien Nunca le he hecho daño a nadie Es verdad Es verdad, padre Yo lo sé Pero tú sabes muy bien Que a la gente no le hacen falta muchos motivos Para inventarse sus propios odios ¿Pero qué puede mover a una persona A alguien A un ser humano Para tratar de envenenarme De matarme ¿Quién, Vladimir? ¿Quién? ¿Los campesinos? ¿Los proveedores? ¿Nestalín? ¿Salvador? ¿Mi compadre, Baristo? ¿Tú, chico? ¿Quién? ¿Quién? Tranquilo Eso lo vamos a... Eso lo... Claro que sí Eso lo vamos a averiguar No te quepa la menor duda Pero... Ahorita te ruego, padre Que te ocupes de otro asunto De detener El bochinchito Que tiene Salvador Con Misel Mira que sé De muy buena fuente Que Salvador No tiene ninguna Buena intención Con mi hermana Misel ¿Cómo estás, Misel? Voy a seguir con mis asuntos Hablamos luego, padre Permiso Claro Papá, yo... Yo estoy muy preocupada Porque los pedidos No, no, no No quiero que hablemos De pedidos Siéntate Que tú y yo Vamos a hablar De Salvador Vega ¿Qué hay que ver con eso, Daniel? Mira, no me digas Que eso es por culpa De mi familia Porque si tú nos quieres A nosotras de verdad Vienes aquí Y das la cara Frente a mi mamá Y Juan José Mira, ¿sabes qué? Que la niña Se la pasa preguntándome Que dónde está su papá Que por qué Su papá no viene Y ahora Resulta que mi picolina Va a pasar otra Navidad Sin que su papá La acompañe A esperar el niño Jesús ¿Sabes qué, Daniel? Que esas cosas Las castiga Dios ¿Aló? ¿Aló? Feliz Navidad, Daniel Feliz Navidad Feliz Navidad Entre Salvador y tú Mira, hay algo Que yo debiera saber Bueno No sé Dime la verdad Hija Dime la verdad ¿De acuerdo? Hace poco salí de mi oficina Y Y presencié algo Que parecía así como Una discusión de novio Dime la verdad ¿Cuán serio es lo que hay Entre Salvador y tú? Dímelo Bueno, sí, papá La verdad es que Por un momento Yo pensé que me estaba Pasando algo con él Pero Entiendo Pero cuando me enteré Que la policía Estuvo en su oficina Y encontró el frasco De veneno Yo empecé a dudar de él Y Y bueno Yo quise olvidarme del asunto Yo decidí olvidarme del asunto Ay, Miser Miser, yo soy un zorro viejo Las cosas del corazón, mija No se decretan Usted Está enamorada de Salvador Y no me lo niegue, por favor No me lo niegue Ey, ey ¿Qué pasa, Goyito? ¿Ah? ¿Tú estás segura? Segurísima Estamos haciendo lo necesario Para hacer feliz a una niña Que lo necesita Y además se lo merece ¿Tú te imaginas? A Penélope Viviendo contigo Y conmigo Te quiero, Eliana Te quiero Yo te quiero Porque tú eres un ser maravilloso Y yo te quiero mucho A ti también, José Gregorio Lisboa Si no, no estaría cometiendo Esta locura Tú sabes que yo estoy orgulloso De ser tu amigo De tu hermano De verdad Y futuro esposo Y el mejor papá del mundo Bueno, futuro esposo sí Y tú sabes que conmigo Tú puedes tener Todos los novios que quieras, ¿no? Ay, tú también ¿Entramos? Sí Vamos a fijar la fecha De nuestro matrimonio Vente Entonces ¿Tú estás segura De que lo que sientes Por Salvador Es una fascinación pasajera? Diría que el corazón Es muy traicionero, hija Sí, papá Yo Yo no te puedo negar Que me sentí muy atraída por él Pero es que pasaron muchas cosas ¿Pasaron muchas cosas? ¿Qué cosas? Habla, Michelle Mira que tú nunca has tenido Secreto conmigo Es verdad, papá Bueno, yo no había querido Decirte nada Para no perturbarte Y sí Sí, entre nosotros Nunca ha habido secreto Y por eso te lo voy a decir El otro día Cuando estuve en su casa Buscando a Salvador Para hablar con él Su mamá Sí, su mamá Julia Está muy mal de los nervios Sí Sí, sí Lo sé De hecho la Bueno, la señora Julia Me sacó una pistola Y trató de matarle Mi papá Adelante para allá Lo que hay que seguir es trabajando Dale, dale Esta carga Me la llevas directamente Al almacén Porque está lista para el despacho Dale, dale, dale Rondón ¿Esa carga va para qué zona? A la zona 4 Zona 4 Esa carga va para la zona 4 Pero eso no es Ni la mitad de lo que estamos acostumbrados Es enviar a esa zona ¿Hasta dónde vamos a llegar? Algo tenemos que hacer, Rondón Mire, es solo cuestión del tiempo Cuando todo se aclare La gente volverá a confiar en nuestro producto A esta empresa No se le tumba tan fácil Así quiero escucharte, Rondón Siempre Así que bueno Nosotros a trabajar el doble A guapiar Y los empleados también Pónganse las pilas Vamos Porque si no va a suceder Nos van a dejar en la lona Mucho antes de lo esperado, Rondón Vamos, a trabajar Cálmate, por favor Ella estaba fuera de sí Ella no sabía lo que estaba haciendo, papá Porque Bueno, porque Ella sufre de los nervios Y además Bueno, bueno No pasó nada No pasó nada Fue una más de su locura Ya ¿Cómo que no pasó nada? ¿Cómo que Fue una más de su locura? ¿Ha podido ocurrir una desgracia? ¿Ha podido matarte? Papá, cálmate, por favor Ella no lo hizo, Adrede Fue Bueno, pues Simplemente porque Porque ella está mal de la cabeza Ah, porque está mal de la cabeza Va y viene y te dispara Como sea No me interesa Y nadie va a venir a dispararle A una de mis hijas Y tratar de matarla Papá, por favor Ni aunque sea la madre de Salvador Ni de Cristo Cálmate Es más Yo voy a tomar este asunto en mis manos Y eso va a ser ahora mismo Papá 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 ¿Qué vas a hacer? Espérate Pero cálmate Cálmate Y explícame exactamente Qué fue lo que escuchaste Palabra por palabra Mamá Mi papá le dijo a Salvador Que preparara todo Porque en caso de que él falte Bueno, Michelle se queda a cargo De la compañía Una cosa, mamá Pero eso no puede ser Mamá Claro que sí, yo lo escuché Eso fue lo que él dijo Claro, claro que sí puede ser Es que tratándose de Michelle Tu papá es capaz de eso Y de mucho más Mamá ¿Mi papá de verdad puede hacer eso? Legalmente mi papá Nos puede dejar A Vladimir, a Maranta Y a mí sin nada No, ya, ya Espera un momentico Por supuesto que yo lo voy a impedir No te preocupes Aunque me cueste mi matrimonio Es que Pedro Pablo Va a tener que matarme Para hacerlo Y mucho más Si se trata de favorecer A Michelle Mamá ¿Qué estás haciendo? Por el amor de Dios Calma por favor ¡Justicia! Yo quiero hacer justicia Voy a hacer justicia Mamá No, cálmate Ay ya, Dios mío Ya, ya Yo no quiero pensar más Me voy a volver loca ¿Qué pasó, mi María Bonita? Ay, gracias ¿Y esa que era triste por qué? Bueno, no sé No es fácil Pero de verdad Esto se me va a pasar Tranquilo Claro que se te va a pasar Claro que se va a pasar Tú lo que tienes es que sonreír Anda, una sorrecita Te voy a llevar a un sitio bien especial No, ya va Pero estamos en horario de trabajo, José Aquí el que manda soy yo Así que secuestro es secuestro Y usted está secuestrado No, no, no Pero ya va Sí Sí, aquí está todo Ahora espero que sea suficiente Para la investigación Es que debía atar cabos antes Fui muy crédulo Fui muy injero Que se me olvidó Contra quién estoy peleando Lo que empecé a sentir por mi cel Me cegó Me enamoré como un estúpido Y bajé la guardia Buenos días Salvador Vega Sí Mucho gusto Felipe Arguello Sí, sí Le estaba esperando Por favor, pase Permiso, ¿sí? Sí, pase, pase Mire, vine en cuanto me fue posible Pero por lo que pudimos conversar Entiendo que usted no desea Solo una investigación confidencial Sino que es una emergencia Le agradezco mucho que haya venido Mire Quiero que revise estos documentos usted mismo A ver Para mí es imperativo saber Entre otras cosas Quién fue el causante Del envenenamiento de mi socio Pedro Pablo Torreala Mamá, es que uno sabe La rabia que me da Que mi papá sea tan injusto Vale Dime tú Ante los ojos de mi papá ¿Qué tiene mi cel Que no tengamos nosotros? Ya, ya, pues ya, Paulina Ya cálmate Sí, déjame pensar Esto que le escuchaste a tu papá ¿Lo sabe alguien más? Bueno, sí Apenas me enteré Fui Se lo conté a Blaine ¿Y qué dijo él? Que me quedara callada Y que me comportara como si nada Muy bien pensado No esperaba menos de mi hijo Y es justo lo que vamos a hacer Para impedir que tu papá Cometa esa locura Vamos a tener que actuar Pero no de frente Aceites Torrevega No puede quedar en manos de mi cel Así me gusta verte Mi María Bonita Feliz Sonreída Yo sé Yo sé que tengo chance Y esta vez Esta vez no lo voy a desaprovechar Como verá Tengo indicios suficientes Como para pensar Que están tratando de implicarme En todos estos acontecimientos Sí Se ve claramente En el caso del envenenamiento Este expediente está lleno de lagunas Obviamente no hay ninguna prueba concreta contra usted Precisamente por eso le llamé a Arguello Necesito averiguar quién está detrás de todo esto Porque ya falló una vez Pero lo va a volver a intentar Y lo va a hacer en mi nombre además ¿Y? Tiene alguna sospecha en particular Mire Yo pienso que es alguien cercano a la compañía Precisamente por eso Hay que empezar a investigar A todos los familiares de Don Pedro Y obviamente también A todos sus empleados directos Veamos De todos ellos ¿Quién se beneficiaría en particular Con la desaparición del señor Torrealba Sacándolo a usted del camino A la misma abogada? ¿Qué? Con certeza no lo sé No lo sé Pero mi intuición me dice Que al primero que debemos investigar Es a su hijo Habla de Mir Torrealba Él es mi primera opción Tenía tiempo que no venía a tu casa Bienvenida a mi hogar Que desde ahora por supuesto Va a ser tu casa también Pasa Pasa Gracias ¿Y tu mamá? Mi mamá no está Estamos solos aquí Ya tengo un momento perfecto ¿Vamos para mi cuarto? ¿A tu cuarto? Ay mira Alfredito Yo no sé Pero a mí eso me parece Que no está bien Pero bueno ¿Qué tiene de malo pues? Yo lo que quiero es enseñarte Unas cosas que tengo ahí Y unos libros también Ah unos libros ¿Ah? ¿Y de qué autores? Ah Amananta No tienes por qué tener miedo Aquí no va a pasar nada Que tú no quieras que pase Mira Alfredito Es que No es que yo tenga miedo Sino que Este Si nos ven solos en tu cuarto Y llega alguien Van a pensar mal Y entonces a mí me daría mucha pena Amananta A mí no me importa Qué piense la gente Lo que me importa Es vivir esto que siento Por ti Algo tan dulce Tan bello Tan Cercano a Dios ¡Lujuria! Pecado capital De mi propia casa Pero Alfredito por Dios ¿Qué significa esto? A mí me va a dar algo Mamá Siéntate por favor Me está dando algo Alfredito me está dando algo Míjolo ¿Qué es esto? Salve Te gané Te gané Te gané El delonero Te gané Te gané No ganaste nada Claro que te gané Te vas a ganar No ganaste nada Hiciste trampa Hiciste trampa Hiciste trampa Mira No esperes a hacer la señal Y saliste primero En mayo Te voy a decir la verdad ¿Qué? Inele Te voy a decir la verdad ¿Qué? Ibas más letras Que el caballero maldido Al final fui yo Que te voy a ganar No ganaste nada 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 Vete para Asume tu barranco Asume tu barranco Ya está Ay Te perdiste Ay 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 ¿Tú crees que la situación De la empresa mejore? Claro que sí Seguro Cuando uno Hace las cosas con cariño A la final siempre tienen que terminar bien No te preocupes Claro 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 que sí ¿Sabes qué? No hay nada que desee más en este momento Que Que ver a mi papá feliz Administrando su empresa Recuperándose Eso es lo que quiero Y lo valora Lo va a ser Claro que sí Amén Así va a ser Claro que sí Voy a decir una cosa Ajá O sea que Que Dios todo lo puede Así que Bueno vamos a mirar el cielo los dos juntos Dame la manita ¿Por qué? Y vamos a A pedir una plegaria en silencio Eso sí Tienes que pedirla con Con todo tu corazón A mí me funciona A lo mejor te parece un pelo infantil ¿No? Pero Para mí siempre me funciona ¿Sí va? Sí va No, güey La una La dos Y a la tres Pero cómo es posible Que una niña que nosotros pensábamos Que era decente La consiga yo en pleno acto de lujuria Aquí en mi casa Con mi hijo Alfredito Dios mío Señora Candelaria Yo sigo siendo una señorita decente Y no fue ningún acto de lujuria Entre Alfredito y yo No pasó más nada Que usted no viera No me recuerdes lo que vi Por favor El pecado en bruto Aquí en mi casa Señor Mamá Mamá Por favor no exagere ¿Vale? Fue un besito y nada más No pasó más nada Y no pasó más nada Porque yo impedí que pasara Si no llego a tiempo Dios mío El pecado hubiese sido mortal Santísimo Por Dios Amarantica por favor Lo mejor es que usted se vaya para su casa Ya Bueno Yo me voy Señora Candelaria Y discúlpenme ¿Sí? Y no piense que esto se va a quedar así No señor Esto necesita un escarmiento Ahora mismo voy a la casa de Cristina Para que le ponga reparo a tu indecencia Muchachita Me han tenido que pasar 20 años 20 años para tener el valor de besarte otra vez Pedro Pablo De decirte lo que siento Más de 20 años viendo como ella Cristina Es la que te hace feliz Que te da hijos y familia Mientras yo he muerto un poco cada día ¿Qué voy a hacer con estas cartas que te escribí Cuando me era yo en una cabecita? No tuve el valor Ni lo tengo para entregártela Porque este amor que siento por ti Pedro Pablo Este amor va a ser mi cruz Pero insistí que venía a decirte que ¿Qué es eso? ¿Y todas esas cartas? ¿Qué significa esto? ¿Para quiénes son esas cartas? Eso es un karma budista El dharma Tú no vas a entender de eso Pero tú crees que yo soy imbécil o qué Dame acá chica ¿Tú crees que yo no sé Que estas cartas son las que tú le escribiste A Pedro Pablo hace mil años atrás? Porque estos son los que son Cartas de amor escritas a mi marido Tú no me engañas, Teresita Te perdí, Mice Ahora sí te perdí Siempre había soñado con tenerte a mi lado Y ahora que lo había logrado Parece que la vida está decidida a no permitirlo Es como si el destino quisiera separarme de ti Como si Como si quisiera negarme el chance de tenerte finalmente para mí Yo aquí Amándote Y necesitándote tanto Y la próxima vez que quieras competir conmigo Mira, yo te exijo la presencia de un juez Para que dé por sentado mis triunfos ¿Estás de acuerdo? Prometido Es más, creo que es justo y necesario traer a ese juez ¿Sí? Sí, porque tú es dudosa la carrera Ah, sí Mira, ya, ya, ya Vamos a dejarlo así porque yo no quiero seguir peleando contigo Yo quería decirte otra cosa Ajá Yo quería darte las gracias por ser tan especial conmigo Y por hacerme un sonreído No Que tiene que agradecer, soy yo La verdad Estoy muy feliz y muy contento de De ver que seas tú misma De verte contenta De verte sonreír Tú siempre me haces feliz, María Bonita Qué bueno Me siento Un hombre afortunado ¿Tú sabes cuándo no me haces feliz? ¿Cuándo? Cuando me haces trampa Ah, pues y tú me vas a seguir llamando a trampa Ay, ay Tú sabes cómo me gustaría llamarte ¿Cómo? Mi amor Me entrego a ti la más bella A la luz de la luna Te juraré mi amor Ay, ay, amor Bajo las estrellas Mujer encantadora Niña atrapada En un manto de mujer Mujer encantadora Eres la dueña, la dueña de mi corazón La, 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 la Melodía que acaricia el corazón Mujer encantador